Un grupo de seis sicarios murieron este sábado en la mañana en Nuevo Laredo, Tamaulipas, al incendiarse el vehículo en el que intentaron huir tras un enfrentamiento con elementos de la Policía Federal. Un boletín informó que fue a las 8.52 de la mañana de este sábado, la camioneta Doge Durango que usaban los civiles armados chocó, en el cruce de las calles Lerdo de Tejada y Tamaulipas de la colonia Guerrero, por lo que el vehículo se incendió y los ocupantes murieron carbonizados. Detalla el comunicado que al interior de la camioneta se encontraron restos de cinco armas largas con sus respectivos cargadores, así como 24 cargadores extras, cuatro placas balísticas para chalecos antibalas, dos equipos de comunicación, puntas metálicas y un juego de esposas policiacas. La Policía Federal informó que sus agentes transitaban por la avenida Lerdo de Tejada, y al llegar al cruce con calle Tamaulipas, los sicarios les dispararon, por lo que respondieron a la agresión. Luego, los delincuentes intentaron huir pero chocaron contra un coche estacionado y un inmueble, lo que provocó que se iniciara el incendio. Las autoridades ya iniciaron la investigación correspondiente sobre lo ocurrido.